Gracias, los saludamos directamente desde Paso Real, donde esta tarde el Presidente de la República, Don Luis Guillermo Solís, entregó esta obra, que podemos observar tal vez si nuestro compañero Luis se nos acerca un poco en este sector, donde vemos esta obra que fue entregada esta tarde por el mandatario de la República, con un costo cercano a los 1.800 millones de colones. Esta tiene una capacidad de producir 600 toneladas métricas diarias. Se está hablando de aproximadamente 90 toneladas por hora, es lo que se estaría produciendo en esta planta asfáltica, ubicada aquí en el sector de Paso Real, en la zona de Buenos Aires de Punta Arenas, y que beneficia a municipalidades, por supuesto, de Pérez Celedón, Corredores, Golfito, Osa, Zambito, Buenos Aires y también de Cotobrus, que podrán accesar a bajo costo a los aditamentos de asfalto. También les contamos que en esta actividad estuvo el Presidente de la República, además de la Primera Dama, y los alcaldes de estos distritos que anteriormente, o estos cantones más bien que mencionábamos anteriormente, y que estarán beneficiando a los distritos, gran cantidad de distritos que tienen proyectos viales en los últimos tiempos, y que no los han podido traducir ya en una realidad, pues con esta planta asfáltica se podrá realizar sin ningún problema, y a bajo costo, como les decía, que es lo más importante. Vamos a escuchar precisamente al mandatario de la República, don Luis Guillermo Solís, hablando acerca de la entrega de esta planta asfáltica, esta tarde aquí en Paso Real de Buenos Aires de Punta Arenas. Sí, muy satisfecho, ahora tenemos ya la planta, ahora hay que ponerle, yo creo que las municipalidades van a hacer todo el esfuerzo del mundo, los señores alcaldes están deseosos de contar con este recurso, y me parece que si logramos poner la planta a funcionar, en ese total de 600 toneladas por día, y logramos que esto se convierta en caminos, pues el beneficio neto para toda la zona va a ser extraordinario. Ahí estaba el jerarca, el máximo jerarca de nuestro país, y también por supuesto vamos a escuchar a los alcaldes, a los alcaldes en este caso escucharemos al alcalde de Osa, también de Zambito y de Pérez Celedón, así como el alcalde de Buenos Aires, que se refirieron a la entrega de esta planta asfáltica aquí en Paso Real. Que el trato del MOP con la municipalidad sea inmejorable, o sea, que sea un trato especial, porque lo que vamos a hacer nosotros es aplicar la mezcla asfáltica, las municipalidades, pero es algo que no es para, o sea, no son para habitantes fuera de este país, son para habitantes dentro de este país, entonces nosotros esperamos que esto arranque pronto. Ha sido un largo proceso, hemos estado en medio de esta meta, y hoy nos parece un día bonito para festejar, porque la verdad es que esto significa un cambio en el desarrollo en la zona sur, ¿verdad? Tener esta planta, tener el material aquí, y con las distancias más cortas, pues eso significa que las municipalidades vamos a ser más eficientes con nuestro trabajo. Es satisfecho porque se da un paso importante, de una obra que hace muchos años estábamos esperando acá en la región Brunca, hace tres años exactos, don Johan y amigos televidentes, pues vimos pasar estos equipos ahí por el frente de Pérez Celedón, ¿verdad? Hace tres años, nos demoró tres años para poder verlos instalados, queda claro que todavía no está bien establecido cuál va a ser el procedimiento, en el cual de qué forma nos van a ceder lo que es cada una de la mezcla, cuál va a ser el costo de cada una de las toneladas, que para nosotros va a ser muy importante, porque tenemos que establecer una estructura de costos y beneficio-costo con respecto a la estrategia que hemos venido utilizando a nivel de nuestro cantón. Muy satisfecho porque es un proyecto que hemos venido trabajando desde hace como seis, siete años, los gobiernos locales, en mi caso yo tengo ya, voy para 11 años en la municipalidad, y eso fueron unas metas que nos propusimos hace mucho tiempo entre los gobiernos locales y la Federación de Municipalidades y el MOPI, hoy me siento yo muy orgulloso, porque ya es un proyecto ya finiquitado, ahora hay que echarlo a caminar, que es nada más ya comprar agregados y hacer el asfalto para poder poner en las calles, pero ya lo más importante es la planta. Y también vamos a revisar los momentos que pasan a la historia, que definitivamente llamó mucho la atención, y es que en el momento en que el Presidente de la República estaba dando declaraciones, de hecho estaba conversando con los medios, estaba conversando con SN Sur Noticias, respondiendo a una pregunta de nuestro medio, pues pasó esto. Aquí dejamos estas imágenes y el audio ambiente para que vean lo curioso, una situación muy curiosa que le sucedió al Presidente durante esta tarde cuando daba declaraciones a los medios de comunicación. En fin, los debates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí, me la comí la misma. No, no se preocupe, ahí está. Eso no se ve todos los días. No se ve todos los días, no, hombre, esto lo mandan a CNN. Bueno, definitivamente momentos que pasan a la historia, lo que le sucedió al Presidente de la República aquí en Paso Real, un momento también cómico que le pasó al señor Presidente Don Luis Guillermo Solis. Esta es la información que tenemos desde Paso Real. Yo vuelvo al Estudio Central con más información aquí en SN Sur Noticias.